Oye, tú serás la causa de mi muerte, simplemente la voz de la cumbia moderna El Príncipe Pedro, Guille Zenit, Negrito Jesús, Vargas, Mejarrós, y el Rey de Madre de Dios, Gato Calderón, Rodando Roca Calderón, Guille Zenit No me vencer, quiero decir, siento que soy feliz, porque yo quiero ir por ti, sobre ti Seguridad de los caras de mí, te voy a sufrir, porque yo quiero ir por ti, no te lo he quedado en mí Ay, pero que ritmo suena y se escucha esto, tremendo balazo, esto es lo que le gusta a la gente No me vencer, quería decir, no me HTTP, porque yo quiero ir por ti, sobre ti Sé que voy a sufrir Porque eres loco, no te lees Si tú te querés volarte Tú serás la carne de mi muerte Tú serás la carne de mi muerte Tú serás la carne de mi muerte Mi muerte hoy, mi muerte Mi muerte hoy, mi muerte Y así, seguiremos recibiendo tantas amistades en esta noche inolvidable A muchos amigos que vetean de tantos lugares A este gran local de San Juan de Lurigancho Con el Príncipe del Mueblo Después de 20 años que retornamos a San Juan de Lurigancho Mi guerrino y su palacio Su compadre de dueño Llaman a San Juan de Lurigancho Mi guerrino y su palacio Mi guerrino y su palacio Creador de los cabecinos y su palacio Mi guerrino y su palacio Mi guerrino y su palacio No me hagan su palacio Número y su palacio Por lo que hiciste, por lo que hiciste, sé que te llevo todo lo que solo soy de mí Madre del amor, de lo que te ha pasado, te pide con él, cuando no soy Tiene que creer, de lo que no es Buena Tata barrio chico,lave joven larique sight girl, la gente de Sereza, Enrique Justino No me creerá que la realidad es lo que ha pasado Te cuide todo el tiempo, me parlo el sol Te diré a mi esperanza, pero me voy Te cuide todo el tiempo, me parlo el sol Al fin tu espero, me parlo el sol Carlos, revés la calidad, como dice Willy, 20 años después regreso a la capital de la cumbia, pero no regreso como ayer, regreso con una nueva calidad musical para ti, bienvenida a la capital de la cumbia, venga pachín, porque te quiero la capital de la cumbia, porque te quiero, la familia de Calderón, Carlos Granato, Román Cordero, Carlita Cordero, Erika Yales, y da que, por amor, por amor, por amor, si les llevas en bannzano, como quisiera encontrarla, como quisiera encontrarla y darle mi amor, Porque la quiero, mirarle mejor Porque la quiero, mirarle mejor Porque la quiero Oye, con esta canción se nota grandote para Elika y Alex Con cariño, ¡buena Elika, Alex! ¡Josécito de Cierta! ¡Felicu, querida de Yurita! 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 No quisiera encontrarla, no quisiera su amor No quisiera encontrarla, no quisiera su amor Príncipe, está contigo el día de hoy, cantando La voz juvenil de la cumbia moderna con Gustavito Flores Aquí está una surfiza, vamos a brindar con ella Vamos a disfrutar de la rica cervecita Aquí está simplemente Luchi Porque hoy se nota que no me quieres